En Asamblea General, el Sindicato de Empleados concretó este jueves la expulsión de 98 de sus miembros en la segunda etapa de dejar fuera del gremio formal a los empleados que no se unieron a la huelga de puertas abiertas, que mantuvieron por más de un mes el año pasado y a otras actividades sindicales, y tras haber acudido a comparecer a las oficinas de la dirigencia sindical, sin poder desvanecer con pruebas su ausencia en las guardias realizadas durante esa manifestación. En particular, el Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana ha venido sacando de sus filas a quienes no se sumaron a esa huelga y a otras tareas considerándoles incluso traidores, por lo que por votación mayoritaria completaron la cifra de sueumistas que ya tenían en la mira, 200 en total, ello a puerta cerrada en el gimnasio de usos múltiples de Ciudad Universitaria, donde los asambleístas encabezados por su líder Eduardo Tenaflores tomaron la decisión final. Entre los afectados están los líderes oponentes al grupo de Tenaflores, que son Aurelio Alipio Ceja, Oliverio Esquivel y el principal Armando Rangel Díaz, así como sus simpatizantes. En entrevista, el secretario general del SUEUM dijo que falta y que la falta de cumplimiento a los estatutos que rigen la vida interna del gremio es la razón de estas expulsiones de los que ahora llamó ex sindicalizados y que son esquiroles, es decir, trabajadores que no acatan la decisión de la mayoría de empezar una huelga laboral, sino que continúa con sus labores y también dijo se les llama rompehuelgas. Ya que la asamblea fue a puerta cerrada, Eduardo Tenaflores en entrevista posterior aseveró que aún se tiene un número menor de expedientes, tres o cuatro que quedan pendientes de resolución y en riesgo de expulsión, casos que se estudiarán en próxima asamblea minoritaria. Es de recordar que en la asamblea general pasada se aprobó la expulsión de 102 integrantes del SUEUM, haciendo ahora ese total de 200 que se tenían en la mira. Teresa de la Torre, respuesta.